Como parte de las acciones de Reto Emprendedor, el escritor Gumaro Bracho presentó su libro que incluye estrategias para generar dinero. Este libro les permite conocer y aplicar estrategias en concreto para generar dinero en corto plazo. Por esa razón el libro va dirigido a ellos. Ellos necesitan desesperadamente estrategias que están plasmadas en este libro. Cerca del 70% de los encuestados aprueban las gestiones del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata. Siete de cada diez yucatecos aprueba la gestión de su gobernante y comparativamente Yucatán estaría en tercer lugar. Designaron a Alejandra Gutiérrez, quien es la presidenta de la Fundación Tócate, como embajador en Yucatán del programa Joven y Fuerte. Continúan los trabajos con personal de Sedena y Conafor para mitigar el incendio en la Reserva Ecológica de Tzilam de Bravo. El Ayuntamiento de Mérida se somete a evaluación. Escuchar a los ciudadanos y sobre todo ver cómo impactan las acciones que estamos realizando para que si son buenas podamos repetirlas y si tienen algo que se pueda mejorar lo podamos realizar.